Vale. Sí o sí. ¿Sabes? O sea, no tienes la posibilidad de quedarte a aguantar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico. Estás en el combate, ¿vale? Y ahora mismo, no me acuerdo de memoria, ¿cuántos misiles aguanta el Leopard? Adri, ¿tú te acuerdas? ¿Cuatro? Vale. Y recibes... ...tres misiles. O sea, estás a uno de palmarla. ¿Vale? Porque encima la explosión no es pequeña. Bien. En esa situación, por ejemplo, no puedes aguantar más. Tienes que irte de ahí y cueste lo que cueste. Pues tú por radio no explicas la situación, porque no puedes explicarla. O sea, el mensaje sería demasiado largo y estarías ocupando posiblemente el mensaje de otra persona. Así que es eco-eco. Simplemente escape y se utiliza para eso. Para retirada. Una retirada no organizada. ¿Sabes? O sea, una retirada rápida y a poder ser eficaz. Si no se complica malas cosas. Una vez que se utilice eco-eco, lógicamente tienes que decir antes quién eres para que tus compañeros sepan quién se está retirando y dónde cubrir. Porque si lo dices, pero no dices quién eres, lo más probable es que caigas en combate. Triste, pero cierto. Vale. Luego está romper contacto. ¿Vale? Que básicamente es que el combate no lo tengas perdido, ¿vale? Pero por cualquier cosa tengas que irte de combate. El combate sigue, pero tú te tienes que retirar. Porque te han avisado de ir a otra zona, porque te has quedado sin munición, por cualquier cosa. ¿Vale? Eso es romper contacto. Punto de reunión en coordenadas X o bueno, si te dicen base, pues base. Donde sea. Contacto. Encuentro con enemigo. Solo en caso de enemigo. Vale, no me vale contacto y que de repente tengamos al capitán enfrente. No es plan. Reagruparse. Todo el mundo sabe lo que es. Lógicamente. Menos mal. Si no, vaya patada os metía, cabrones. Retirada. También lo tenéis que saber todos. Emboscada. Visual. ¿Vale? Visual está claro. Es simplemente que puedes ver directamente. Mike. Es que tienes el objetivo a un metro. Todo esto no os preocupéis. Os lo pasaré. Me vais a tener que pasar los correos, porque el este pesa. Por WhatsApp no lo puedo pasar. Vale. Clic es un kilómetro. Seco. Sin munición. Silencio de radio es que no se debe utilizar radio. Charly Mike es continuar misión. Lima Zulu es zona de salida. Papa Zulu es zona de recogida. Y diréis. ¿Y por qué estas palabras? Porque como he dicho antes. Todo. Todo. Es. Con esas letras. ¿Vale? Alfa. Bravo. Charly. Todo. ¿Por qué? Para simplemente utilizar dos palabras. Y que todo el mundo sepa que es. Paquete. Un término. Pues para. Por ejemplo. Una misión. Que sea recoger. A unos civiles. Los civiles son el paquete. O sea. La misión. Oscar Romeo. Alfa. Punto de reunión. De objetivo. Kilo. India. Alfa. Espero no escuchar esto nunca. Es muerto en combate. Bueno. En acción. Kilo India. Si. Pero. No. No. Si. Hoy. Hoy sobre todo. Todas las dudas. Que tengáis. Hacerlas. Porque yo. Una vez que pase. El. Lo que son. Todos los códigos. Y todo. Más vale que. Que no me digáis. Oye. Esto que significa. Porque va a estar todo explicado ahí. Y ya. Buscamos la vida. ¿Sabes? O sea. Todo lo que tengáis. Ahora que no tenéis. Esto. Si vais a preguntar. Preguntar. Porque yo voy a coger. Lo voy a escribir todo bien. En un. Blot de notas. O donde pueda. Y os lo voy a pasar. Todo bien explicado. Y. Y todo para que. Lo empolléis. Y sepáis. Que hacer en cada caso. Eso sí. Eh. Leerlo. Porque. Hacerme caso. La radio va a ser. Vuestra mejor. Aliada. Y vuestra peor pesadilla. Exacto. Todo lo que sea. Información. Todo. No se va a decir. En plan. Bueno chicos. Eh. Hoy vamos a hacer esto. Mañana no sé qué. No. Se cogerá radio. Y se irá. Toda la instrucción. ¿Quién? Perdón. Adri. Es que se te ha escuchado abajo. Ah. Vale. Sí, 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 sí. Espérate. Vale. Y eso. Por ahí. Ah. ¿Me he montado atrás? Ah. Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad. Ya sí. Le explico mejor. A ver. Vale. ¿Por ahora alguna duda? No. No, señor. Vale. No, vale. A ver un momento. Porque mientras tanto estoy aprovechando para escribir todo bien. Intentar tenerlo todo para... Como mucho mañana. Mañana. Mañana... Mañana pronto. A lo mejor lo tendré. Espiro. Vale. Pues... Simplemente eso. Recordar... Las tres... Son... Tres reglas básicas para tener en radio. ¿Vale? Son tres protocolos. Que es... El de... Piensa y luego habla. Simple y corto. Y periodos. Ya está. El resto simplemente es... Memorizar. Alfa. Bravo. Charlie. Echo. Delta. Fostro. Y todas esas mierdas. Va a ser lo que... Os digo desde ya. Va a ser lo que más va a costar. Pero ya está. Una vez que te lo aprendas... Te lo digo y te lo sabes de memoria. ¿Sabes? Golf. Hotel. India. Juliet. Kilo. Lima. Mike. November. Oscar. Papa. Quebec. Romeo. Sierra. Tango. Uniform. Víctor. Víctor. Whisky. X-Ray. Yankee. Y Zulu. Son todos esos. Sí, haré... Ya, ya te digo. Les haré un... Un escrito para todo el mundo. Te lo pasaré... Yo creo que lo pasaré. No sé si pasarlo por drive o por correo. Depende. A lo mejor creo una carpeta en drive. Y un correo que sea para todo esto. ¿Sabes? Vale. Pues realmente... Está todo lleno de disparos. Sí. Con la fe no me extraña, la verdad. Y no, tú no maniobras desde luego. Y ya te digo. Simplemente hay que saber los órdenes. ¿Vale? Bueno, lo que te estoy diciendo. Guadarrama era martillo, ¿no? ¿Entonces? Vale. Pues... Martillo 1. Exacto. Se nos dará la nota de... Bueno, en el caso de radio sería martillo 1, martillo 2. Entre nosotros sí que sería 1, 1. 1, 2. Por... Por... Pero, por ejemplo... En caso de que te hables con otra persona sería 1. Martillo 1, a Sierra 1. ¿Me recibes, Sierra 1? Siempre. ¿Sabes? Por ejemplo, imaginaos. Estamos en combate. ¿Vale? Porque normalmente todo esto siempre es en combate. Bueno, Sargento, eres tú quien decide qué números son. Más o menos para que se les quede. Ahora mismo solo tendremos hasta 5, sería. ¿No? 5 o 6. Vale. Aquí está el Supreme y el Javi. Está el... El Canary. O sea, son 5. Y el Mikele, 6. Me olvida a alguien, ¿no? Vale. Ah. 2. Sí. Vale. 2. Luego... 3, 4. Y los que faltan 5 o 6. Es Javi, por ejemplo. 4... ¿Qué creen? ¿Y qué te quedan? Exacto, ya... El Mikele, 6. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Voy a coger cada uno de vuestra aplicación. Vamos a meter en 18, 60. Y vamos a irnos en binomios. Y vamos a comunicarlo. Tenemos que empezar desde aquí. Unos irán por la zona de allí, ¿vale? De lo del aeródromo. Y otros por la izquierda. Enseguiremos... 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 Enseguiremos, no sé si bien dicho... En la fábrica. Que está... En la fábrica. El chat en nadie, ¿sabes? Y que solo se puedan comunicar por radio. A ver si se hace bien. Envejo a ese binomios... Unos al lado del otro no te ves bien. Quiero decir... Es que es la putada de aquí, tío. Que si... No, no. No está como en PC. Que empece el chat de voces... Es por proximidad. Aquí puedes estar en el Monte Chiliad. Y tú en el puticlub. Y decir... ¡Buah, tío! ¡Vállate! Y que te escuche el otro, ¿sabes? Eso... Eso es lo que nos jode, tío. Vale. Realmente como... Como hay que estar calladitos. ¿Sabes? No hay que... Que estar con... Con demasiada... Voz, por así decirlo. Es hablar simplemente por radio muchas veces. Yo oí una voz. Oí una cosita. ¿Qué? Y... Hay que petar... A la radio, ¿vale? Muy importante. Exacto. Eso... Eso lo he explicado cuando estabas en el baño. Tomación justa. Bueno, pero... Sí, sí, sí. Vamos a hacer eso y... Y damos por el... Exacto. Vale. Recordar números. Vale. Tres... Y cuatro. Una vez que estemos... Eh... De... De hecho... Estoy por hacer por radio. A ver si se os escucha bien. No, por radio hacemos por radio. ¿Sí? Ok, ok. A ver. De hecho te iba a decir... Adri, que tú y yo nos... Nos fuéramos al chat de grupo. Ya que... O bueno, depende. ¿Cómo van a ser los binomios? Vale, vale. Pues eso. Tú y yo chat de... Grupo y ellos chat de juego. Vale, perfecto. Y así, pues... Más realismo, ¿sabes? Porque no nos escuchamos. Vosotros por el lado derecho. Vale. Por el lado izquierdo. Copy. Pues vamos... Nos vamos ya para... Para el grupo, ¿no? Vale. Venga. Vale. 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 Se empieza la maniobra. Prueba de radio, recordar. 1, 2, sí, se lo escucha. 1, 3. 1, 4, ¿me escucha? Sí. Sí. Repito. 1, 4, en prueba de radio. Se me escucha, cambió. Vale. 1, 2, sí. Se lo escucha 1, 4. Lo escuchaba, tío. De hecho, estoy por hacer esto más a menudo, ¿sabes? Rollo que los binomios y demás se varíen en grupos. De hecho, es la hostia, porque a mí me tienen que estar escuchando como con la play, ¿sabes? Acabo, no, ¿verdad? Es la gracia. Tengo que desactivar que Blue Star detecte el mando. Sí, tío. Pero también es el único que quieto se queda... Pero también es el único que estando quieto no parece que lleva tres semanas sin dormir. A ver, quito. ¿Qué? ¿Ah, sí? No, no sé. Por el tiempo duro no va a echar la cabeza. Claro. Bueno, vamos bien, como allí. Dices que se ve en algo fichoso, ¿eh? Me aviso. Vale. A ver, tengo que parar para hablar por radio, ¿recuerda? Uno, dos, a todos los operarios. Recordad, si veis algo sospechoso, avisad. No. Le, le, le voy a echar... Recibido. Ah, vale. Ahora, ahora. Acaba de contestar, acaban de contestar. Claro, es que ellos lo escuchan con dos segundos de retraso, o sea... Es la puta de esta aplicación. De hecho, voy a hacer todo lo posible porque guardarramas sean los que mejor sepan utilizarla, digo. Pues sí. Porque le ve... Vamos a apuntar ahí. Dices que apunten ahí, en el frente de la roca que hay de izquierda. Vale. Vale, vale, vale. Uno, dos, a todo el mundo. A vuestra izquierda, monte, hay una especie de columna de piedras. Apuntad. Uno, cuatro, tres, diez. Vale. Me han contestado, me han contestado. Uno, cuatro, ha... Ha respondido. Pinto arrogo, nos acercamos a ellas. Vale. Eh... Perdón, perdón, ¿qué ha dicho, qué ha dicho? Que a la orden, fuego a discreción. Eh... Negativo, no se acerquen, pero a la orden, fuego. Fuego a discreción. Ah. Eh... Repito... Fuego a discreción. Me he equivocado, perdón. Ah, si disparan ya. Quiero ver que hay que ya ganan. Sí, sí. Ah, hasta que nos des la orden, no lo van a hacer. Vale. Fuego a discreción a las piedras. A ver. Lo que no sé es si lo vamos a ver desde aquí. Se lo ha cortado, ¿podrías repetir? Vale, vale. No, no lo han escuchado. Fuego a discreción a las piedras. ¿Adri? Creo que... Ah, vale. ¿Adri, me escuchas? Sí, sí, te escuchas, solo que no puedo hablar muy alto. Vale, si queréis que... En plan, si queréis practicar alguna cosa con aérea. Sí. En plan, estáis muy jodidos, necesitas un ataque aéreo. ¿Puedo practicar una formación defensiva para el ataque? Yo qué sé. ¿Tan aprendiendo inteligente? Sí, no, hoy les estoy enseñando a usar radio. ¿Lo cagáis vosotros? Ahora es el momento, estoy aburrido ahí, estoy. Sí. Vale, dices que alto. Alto el fuego, repito. Alto el fuego. Si es necesario que encienda la interna... El arma. Vale. Vale, el camino. Si es necesario, pueden encender la linterna. Vamos. Vamos. Vale. Avancen. Esta es buena distancia que puedes parar desde aquí o en el cúselo. Para acceder a la boca. No te he escuchado, tío. Que sí, es buena distancia que puedes parar cuando estamos y desde aquí. No, está muy bien. No, es buena distancia esta. Ahora, la que no es él, la suya porque no sé exactamente por dónde van. Es más cerca. Ah, ellos están más cerca. Entonces... No sé yo, eh. Sí, no, entonces ambos en binomios íbamos bien, entonces. Pues lo que voy a decir. No dudo que te necesitamos como mucho para explicarle cómo funcionaría... Si, ahora que voy a decir que sí. Quiero que te hagas un disparo por medio de la vista. Eh, ¿qué ha pasado? Que se te ha caído, tío. Ah, vale. Eh... Vale, y a mí también. Interrogo... O sea, ¿os ha caído a vosotros también la partida? LJT. Tengo un minuto. Dice que se ponga chat de todos. Me jode... El grupo. Poneos en... En el grupo, onda. Que creo que se ha caído a la partida. Hola, soy Bryony, de Alan Jerome Productions. No, 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 no. ¿Qué tal? Eso la morición del... Pues nosotros sigamos aquí. No, pues se nos ha caído a ladrillamiento, pues. Bueno, pero vais pillando el concepto, ¿no? Sí. No tienes acceso bien. Que, por cierto, ¿cómo se me escucha en radio, tío? Porque lo tengo puesto con el Blue Stacks. Adri Dark se os ha caído, ¿verdad? Sí, sí. Vale, he cogido a Javi y a Suprem los tengo en el helicóptero, ¿vale? Hasta que volváis. Vale, claro. Ok. Que los he subido para que no se salieran. Ok, ok. Hostia, pues tampoco he visto tan lejos de la fábrica. No, si realmente tampoco era demasiado lejos. Pero tampoco queríamos eso, ¿sabes? Vale. Va a estar con una cosa. Voy a aprovechar ahora mismo para... Sí, sí, no, ya. Sí, sí, tío. Yo me va a quedar un poquito más simplemente para... Para quitar lo que te he dicho del Blue Stacks, ¿sabes? Sí, sí, tío. Y... entonces... La nota del examen... Tengo que decir que habéis acabado el... Seis. 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 Más de un seis. Más, más. Ah, exacto. O sea, aprobados estáis. Eso... Dile que se ponga... Espérate, que no sé si está en... Ah. ¿Habéis acabado ya? Supreme, no sé si estás en radio... Métete en el chat del grupo, anda. Que ya hemos terminado. Y yo dando vueltas encima del aeropuerto de Trevor como medio tonto, ¿sabes? Es que no, no, no puedo hablar más alto el pobre tío. Y entonces ya llega un momento que yo creo que va a ser mejor incluso hablar solo por radio. Y así les enseño cómo hablar con el resto. De... De radios. Eh, 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 eh. Y listo. Pape. Oh. Se calmo. No se te escucha, tío Viva España Viva Arrio No se si se ha escuchado Eso si Lo único que es bueno es escuchar Vale, vale, lo he encontrado, lo he encontrado, vale, de puta madre, tío Estaba por culo Exacto, tío, ya no Ya no detecta el este ¡Gracias! ¡Gracias!